Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celosa hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona más júrame que aunque pase mucho tiempo no se olvidará el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha pensado desde el día en que nací quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti todos dicen que es mentira que te quiero no quisiera que de nadie te acordaras tengo celosa hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más júrame que aunque pase mucho tiempo no olvides del momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que el cariño que te di bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti con un beso enamorado con un beso enamorado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video